En solo dos días, Cali pasó de tener un número de contagios de COVID-19 de 198 a 643 y una ocupación de las UCI cercana al 70%. Sin embargo, las autoridades no creen viable una cuarentena estricta debido a las afectaciones sociales que representa. Hay que valorar todos los aspectos de una cuarentena, los aspectos sociales, culturales, económicos, de supervivencia y de hambre. Y en ese sentido debemos saber que perdimos 200.000 empleos durante la cuarentena estricta y nuestra sociedad no debe someterse nuevamente a una dificultad tan vigorosa. Y pese a que por ahora se dijo que no al aislamiento, el oriente de la ciudad ya está listo para su tradicional verbena del primero de enero, que reúne a miles de personas del sur del país para celebrar el nuevo año. Incluso ya tienen el aval de la administración distrital. La fiesta está acompañada, está autorizada, vamos a calcular entre 10.000 y 15.000 personas. Hace tres días antier estuvimos allá en horas de la tarde hablando con la comunidad. Vamos a hacer un trabajo bioresponsable por la preocupación del COVID y la nueva cepa. Y vamos a hacer todo el acompañamiento con aproximadamente 1.000 policías. Las autoridades sanitarias en Cali manifiestan que por el momento la vacuna es la única opción para no tener una cuarentena próximamente. Sin embargo, las metas no se han alcanzado con el 70% de población con una sola dosis y tan solo el 50% con el esquema completo. Esa preocupación de lo que está pasando en este momento tanto con el COVID como con un aumento de casos de gripes u otras virosis, especialmente con el tema de la tos, casos gripales que se vienen registrando en los centros médicos, tanto públicos como privados, pues extienden a toda la ciudadanía. Las autoridades les piden que mantenga las medidas biosanitarias y siguen haciendo las recomendaciones también a los establecimientos para que mantengan también esas medidas de bioseguridad que se han recomendado durante todo este 2021. Andrea Sarria, Redman Noticias.